Hola, bienvenidos a Popcorn News, yo soy Mariana. Hoy les traemos la segunda parte de los mejores openings de las series de televisión porque es imposible nombrar solo 10 cuando hay tantos que son muy buenos. Por cierto, si aún no han visto la primera parte, denle click aquí o les dejamos el link en la caja de descripción. Así que empecemos nuestro conteo. Tal como lo dijo un suscriptor, el intro de Breaking Bad es corto pero épico y es que sí, es básicamente la trama de la serie. Vemos los elementos de la tabla periódica y como sabemos, Walter White es maestro de química y usa sus conocimientos para hacer metanfetamina. Después aparece ese humo verde y el nombre de la serie va desapareciendo y haciéndose borroso. Supongo que por el consumo de la misma. En el opening de Prison Break vemos soledad, peleas, reencuentro, en sí nos introduce a lo que se viene en la serie. La cual tuvo 4 temporadas y durante este tiempo el opening cambia. Vemos las diferentes prisiones a donde los lleva el destino. Tanto lo que escuchamos como lo que vemos en el opening de Mad Men es simplemente su blip. Es de esos openings que te atrapan y te incitan a ver la serie. Por cierto, esa silueta que cae es un pequeño homenaje al póster de la película Vértigo de Alfred Hitchcock. El opening de Jessica Jones está lleno de arte con el estilo, los colores y las sombras. Empieza lento y después se hace intenso. La música que lo acompaña es perfecta. En conjunto es totalmente el estilo de los cómics. Además, hay mucha intriga por saber si este sujeto es Dark Devil. ¿Qué opinan? ¿Será? Orange is the New Black se ambienta en una prisión de mujeres y en el opening vemos de manera rápida muchas miradas y bocas. Todas esas mujeres que aparecen en realidad son reas. Además, muestran pedacitos de la prisión y la canción que acompaña este intro es súper pegajosa. Smallville tiene un intro muy clásico. Ya saben, donde vemos la introducción de cada actor. Durante las 10 temporadas conservan la misma canción, que si de repente la llegamos a escuchar en algún lado, nos transporta directo a la serie. Conforme pasa el tiempo, en el intro nos muestran nuevos personajes. Algo muy importante que hizo Smallville para abrirle paso a muchas series de superhéroes que tenemos hoy en día. Two and a Half Men mantuvo la misma canción y el mismo estilo. Ya saben, con los tres cantando el famoso... Excepto la segunda temporada. Ahí cambiaron el escenario. Conforme pasaron las temporadas, Charlie y Alan se mantuvieron iguales y vimos a Jake dar el estirón. Después de la salida de Charlie, Ashton se incorporó al intro. El intro del príncipe del rap en Bel Air en la versión original es interpretado por el mismísimo Will Smith. Quien contaba parte de la vida de su personaje a través de un rap. El intro es súper colorido y lleno de graffiti. Tal vez algunos crecimos viendo la serie en la versión doblada y la verdad que esa voz chillona era medio chistosa. Aunque después lo mejoraron un poco. Llegué a una mansión de lo más elegante y le dije al taxista, ¡ponte desodorante! Mirando mi reino finalmente pensé, ¡ha llegado el príncipe de todo Bel Air! ¡Aaah! En el opening de Malcolm, el de en medio, podemos ver la vida tan caótica de esta peculiar familia. Combinado con escenas de anime, series y otros videos random. Además, ¿quién no se sabe la canción de memoria? Y nuestro primerísimo lugar es para... El opening de How I Met Your Mother es corto, es simple, es alegre y básicamente es como este grupo de amigos pasan la mayoría de sus noches. En sí, es un fotoclip. Y como sabemos, a Marsha le gustan hacer este tipo de cosas. ¿Ustedes creen que él lo haya hecho? ¡It's gonna be fun! ¡It's gonna bring us all closer together! Compártanme para ustedes cuál es el mejor intro de la parte 1 y 2 que les presentamos. Si les gustó el video, denle like. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como marianacos. Por mi parte es todo. Nos vemos en el próximo Popcorn News. ¡Suscríbete al canal!